Los compañeros de trabajo, ya hablamos con Luisa Fernanda, que nos tiene información muy importante. ¿Con qué arranca usted Luisa Fernanda? Bueno, le cuento que los sabores de Colombia se van a sentir en el lanzamiento del último Jaguar en Austin, Texas. ¿Qué pasa ahí? La multinacional Sodexo va a llevar a su chef ejecutivo de Sodexo en Colombia, Joaquín Suárez, a que le edite a todos los asistentes del evento al lanzamiento con comida colombiana. ¿Cómo le parece? ¿Qué comida va a haber allí? A ver, característica me imagino que la bandejita paisano. Guayaba. Guayaba. Usted lleva guayaba a Austin, Texas, pues ya es increíble. Claro que sí.